Llegando al cruce de Mesón del Muro, desde Puerto y Masita. Otoniel Castillo y Antonio Fernández, recorriendo la ruta de los gigantes de Cenepa, así hemos salido del puerto, ahora estamos en Mesón del Muro y llegará rumbo a Santa María de Nieva, la cuna de los gigantes de Cenepa.